Recibimos en nuestro medio a una gran artista de nuestra región que fue premiada por su último disco Afluente por el Fondo Nacional de Artes, disco que presenta en dúo junto a Alejandro Franov. Cantante y compositora Macarena Robledo, bienvenida, felicidades. Muchas gracias, feliz de estar acá, gracias. Contanos qué es Afluente y cómo surge este premio. Bueno, Afluente es un proyecto para piano y voz, lúdico y experimental. Junto a Alejandro Franov hacemos una música climática que te lleva por un viaje de emociones entre piano y voz y también un poco de performance y elementos de teatro y danza en el show. ¿Cómo fue recibir este premio? Una emoción enorme. Esto fue un proyecto que creamos entre un juego de ambos y cuando lo presentamos nos dieron esta oportunidad, este premio a mejor música inédita de la categoría popular contemporánea. ¿Qué es una particularidad este premio? Porque la letra, contanos de quién es. Bueno, hay un tema que tiene una letra inédita de Luis Alberto Espineta. Alejandro Franov trabajaba con El Flaco y El Flaco le escribió una letra a una música suya. Se llama Diadema, la pueden encontrar en YouTube y en Spotify dentro de nuestro disco. Ese tema había quedado inédito hasta el momento, así que se está estrenando en este disco Afluente. Bueno, muchas felicitaciones. Y además de todo eso, la gente va a poder disfrutar este fin de semana. Van a estar en nuestra región también. Sí, vamos a estar en el Espacio Sumun en Paseo Mendoza este sábado 30 de noviembre a las 21 horas. ¿Cómo la gente puede saber de tu trayectoria, de todos tus trabajos, de tu gira? Porque sé que estás también en gira internacional y sobre todo este fin de para encontrar datos para Espacio Sumun. Bueno, pueden entrar en las redes sociales, arroba Maca-Robledo- en Instagram, Macarena Robledo Música en Facebook. Los esperamos allí. Pueden ver cómo llegar hasta el Espacio Sumun. Pueden conocer la música de Afluente y todo el resto de la música que es parte de esto que ofrezco como artista. Muchísimas gracias por la visita y éxitos y felicitaciones. Muchas gracias. ¡Gracias!